Ok, a ver, primero que nada, antes de entrar en este caso tan controversial, quiero saber por qué ahora ya no es necesariamente por enfermedad. Muchas mujeres porque no han encontrado el príncipe azul, como dice Graciela, o simplemente porque en este momento no quieren tener hijos, quieren congelar los óvulos. Es una práctica bastante usual. Es bastante frecuente. El concepto a entender es que cuando aumenta la edad en una mujer, disminuye la calidad de los óvulos. Por eso no es lo mismo quedar embarazada a los 40 que a los 30. ¿Usted los recomienda? Lo recomiendo para que todas las mujeres lo sepan como una alternativa. La edad ideal sería alrededor de los 25 o menos de 30 años poder congelar esos óvulos para que cuando quieran lograr un embarazo, lo puedan intentar más tarde. Pero a los 35 o también más tarde se puede hacer. Ahora, ¿y cómo pierde la calidad del óvulo? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un óvulo sano de una chica de 28 años a una chica de 40? ¿Qué es lo que pierde? ¿La formación, las hormonas? ¿Cuál es la diferencia? El óvulo, una de las características que tiene es que es una célula que no se divide. Cuando una mujer nace, tiene una cierta cantidad de óvulos y esa célula no se da a dividir nunca. O sea, que el óvulo tiene tu misma edad desde que vos has nacido. No es como un espermatozoide que se va constantemente dividiendo. Y eso es lo que hace que vaya disminuyendo la calidad. Pero ¿no es manipular un poquito? Yo sé que usted es doctor de ciencia, pero digo yo, ¿no es como manipular un poco y es demasiado programado, no cuando la persona de verdad queda embarazada quiere decir que tu cuerpo está listo para tener ese bebé a largo término y que salga bien? Sí, por supuesto que es manipular el proceso natural de reproducción. Pero hay tantas otras cosas que manipulamos los médicos por la salud de la población y de los pacientes. Si una paciente tiene sangrado de cuello y tiene cáncer de cuello, ¿qué sería normal? ¿Pero qué pasa si después ella, por ejemplo, se encuentra a su príncipe azul y lo tiene normalmente? ¿Y esos óvulos qué pasa con ellos? Pero ahí está, si vos te encuentras tu príncipe azul a los 43, podés intentar lograr un embarazo o si no, naturalmente. No, pero si lo logra. ¿Y los otros qué? Bueno, y si no, después podés utilizar esos óvulos para fertilizarlos con el esperma del príncipe azul y lograr un embarazo. Porque aparte esos óvulos van a tener la edad de cuando lo hiciste, a los 25, 30 o cuando hayas sido. Ok, congelados, siguen con la misma edad. A ver, después vamos con el caso del Down Syndrome que es muy controversial. Mi señora, ¿tú crees que eso es manipular un poco la naturaleza? ¿Tú lo harías? Claro, por supuesto. No, y lo que me llama la atención de este caso es que aquí se pone evidencia que cuando está la tecnología de por medio, pues se deshumaniza el proceso porque si esta pareja hubiera tenido ella los gemelos, posiblemente ella no hubiera dicho, este no es mío, quédate con el del síndrome de Down. Se hubiera quedado los dos, pero entonces esa distancia, como no los tuvo, como no los parió, como no eran de ella, como estaba toda la tecnología. Ok, ese es el otro caso, pero yo digo, del proceso inicial, ¿tú lo harías? Me parece muy triste. ¿Congelar tus óvulos? Yo no creo, no creo. ¿No crees que lo harías? Yo creo que no haría nada que no fuera natural. Ok, ¿tú crees que es manipular la naturaleza? Si Dios no me diera hijos, no los tendría. Ok, a ver doctor, en el caso de la chica esta australiana y la muchacha de Tailandia, se sabía que ya uno de los dos venía con Down syndrome y le pidieron que terminara su pregnancy, pero ella no quiso. Y después entonces le dijeron que lo votara. Eso es lo que yo tengo entendido, pero hay que entender que viene a través de reportes de distintas medias de comunicación y no tengo exactamente acceso a la historia. Es una pareja australiana que por un motivo desconocido para mí, no podía lograr un embarazo y contrataron los servicios de esta mujer tailandesa para que lleve el embarazo por ellos. Aparentemente durante el embarazo, algunos reportes decían que ella sabía que tenía un embarazo de gemelos y que uno de ellos tenía un síndrome de Down y se le fue solicitado hacer... Que la terminara, se puede terminar uno y no el otro. Cuando el embarazo es temprano, hasta los tres meses, se puede hacer un aborto selectivo. Pero eso es terrible rechazar a uno para obtener otro. Sí, y lo peor es que se quedaron con la niña que estaba saludable y dejaron al niño con síndrome de Down. Porque parece que le habían dado la opción que terminara el que tenía Down syndrome y el otro no. Pero aquí en Estados Unidos la legislación, ¿qué dicen? Bueno, la legislación acá en ciertos estados está permitida. En el estado de Florida esto se puede hacer. La madre subrogada, que es la chica tailandesa, no tiene absolutamente ninguna obligación. O sea que ella no se tiene que quedar con ninguno de los bebés. Ok, pero si la madre surrogada, postiza, le dice que termine ese pregnancy, ese embarazo, y ella dice que no, entonces ella se tiene que hacer responsable. No, no se tiene que hacer responsable. Hay un contrato firmado, pero la madre subrogada puede cambiar de idea, y una vez estando embarazada, negarse a realizar la terminación del embarazo. Ok, voy a presentar a dos personas que acaban de llegar. Michelle Rosa, que es cuñada de Ana Rosa. Ella es conferencista en Heart's Desire. Ella lo que hace es que trata de ayudar a las parejas a que no se separen, y muchas veces los ayuda a conocerse y a tener una buena relación, según me estaba diciendo. Y tenemos a Al Barry, que es presidente de 29 South Florida Singles Lifestyle, o sea, la vida de solteros. Ustedes estaban escuchando lo que estaban diciendo. ¿Qué piensas de esto de que porque el niño tenía Down Syndrome, la madre postiza dijo, no, bótalo, yo no lo quiero, y se llevó a la niña nada más, porque tenía Down Syndrome? De verdad que no puedo decir, porque yo no estoy en esa situación. Yo creo que es una cosa que... ¿Pero si estuvieras? Si estuviera, es una decisión personal. Cada persona tiene que hacer esa decisión. Pero ustedes trabajan con solteros. Me imagino que también hay alguna mujer que a los 35 años, con decir, el doctor no se ha casado y congelan los óvulos. ¿Estás de acuerdo con esto? Con... Congelar los óvulos. Sí. Sí, yo creo que las mujeres deben tener esa opción, deben tener cualquier opción que quieran con su cuerpo, con las cosas que son de su cuerpo. Y si una persona prefiere esperar para encontrar la pareja adecuada, pero no quiere esperar para tener su hijo o su hija, entonces creo que es buena idea. Alveros Valdo, ¿tú crees que eso es manipular? Cuando congelan los óvulos, por ejemplo, esa mujer, por ejemplo, midiala, congela sus óvulos y dentro de 40 años o de 100 años, una midialita otra vez. A mí me parece bárbaro. No, ella no estaría en este planeta. No, pero no está en el planeta, pero oye, midialita, 30 midialitas congelan los óvulos. ¿Qué pasó? No, no son 30. A ver, Luis Sosa, el pueblo con Graciela. No sé cuál es el escándalo que arman con que haya rechazado a este niño síndrome de Down, porque sabemos cómo es el tipo de mente de esta persona que opta por el embarazo asistido, toda esa cuestión tecnológica que ya se ha ido de la naturaleza. De ahí en adelante cualquier cosa puede pasar. No hay ningún tipo de... Nosotros no podemos juzgar a nadie. Si una persona decide, yo me voy a hacer embarazo asistido, yo me voy a meter en esa locura, yo soy capaz de cualquier cosa, incluso apartar de mí un hijo que no me gusta. O sea, yo no me puedo meter en esa mentalidad. O sea, él está diciendo que es una locura este tipo de gente. Bueno, generalmente es lo que dice la gente, y no conozco tu historia personal, Luis, de que no sufre de infertilidad. Las personas que sufren de infertilidad cuando tienen problemas de reproducirse... Hacen lo que para la gente, entre comillas, normal, es una locura. No, yo realmente respeto mucho al doctor y respeto mucho que la gente lo haga, pero definitivamente cuando tú lo haces te estás metiendo... No lo respetas porque le dijiste locos. No, no, bueno, pido disculpas si utilicé la palabra equivocada, pero déjame hablar. Entonces, si una persona se mete en el terreno del embarazo asistido y la manipulación se está metiendo en un terreno que no conoce y se tiene que atañer a las consecuencias. Es decir, es un terreno que no conocemos los humanos. Pero ya está en manos de profesionales, o sea, los doctores sí conocen. El profesional más preparado que se mete en eso está abriendo una puerta que no conoce hasta dónde te lleva. Yo conozco gente, yo conozco grandes médicos, no me refiero al doctor que yo lo respeto. Bueno, pero tú estás... Espérate, aguanta, porque el doctor tiene que hablar porque es la referencia más cerca que tenemos. Y esa es su especialidad y él dijo que esas personas no conocen el terreno. Mira, yo conozco grandes médicos, grandes eminencias que abren esa puerta y lo que se encuentran es horrible. Yo conozco una prima... Pero tienes uno al lado. A ver, doctor, ¿qué dicen? Porque esa es su especialidad. No pensemos que en este caso en particular fue un tratamiento de subrogación. Luis, imaginémonos una mujer que queda embarazada de twins espontáneamente y tiene un bebé con síndrome de Down y el otro lo tiene normal. Y que esa mujer, sin ningún tipo de tratamiento, decía me voy a quedar con el bebé que está bien y con el otro que tiene el síndrome de Down lo voy a dar en adopción. También me parece horrible. Entonces, no es que el tratamiento hizo o fue el determinante de una actitud deplorable. Sí, pero esa es la diferencia. Y yo estoy de acuerdo con Luis. Esa es la diferencia que simplemente, como está la tecnología, ni lo parió ni es de ella, ni lo tuvo nueve meses, simplemente lo desecha como si fuera un sombrero o un zapato. Este sí, este está bonito, me salió bueno, este no lo quiero. O sea, ahí es donde está la monstruosidad de meter la ciencia en lo que debe ser simplemente humano y natural. Eso es lo que yo creo que es el punto de Luis. Pero además tenemos el peligro de empezar a rechazar lo que no nos gusta. Claro, exactamente. La fertilidad. Claro, como un zapato. Pero el tratamiento en sí no ha determinado que esa mujer lo rechace. Porque yo conozco un montón de otras pacientes que dan bebés en adopción porque no les gusta el bebé. Y ahí no tiene que ver nada la ciencia. Es algo más de la característica humana que está dispuesta a ella a abandonar un bebé. ¿Cuántos meses aquí en este país se puede terminar un embarazo si se sabe que viene con el síndrome de Down? Depende del estado. Si es un embarazo de un solo bebé, en el estado de la Florida es hasta las 20 semanas. Y no tiene que tener síndrome de Down. Puede ser por cualquier motivo. Solamente que ella no lo quiera tener. Si son dos bebés juntos y uno está normal y el otro no, generalmente hasta las 12, 13 semanas, alrededor de los 3 meses, se podría terminar el embarazo de uno. Pero ahí ya se nota alguna anormalidad ya en el bebé, en el feto. Sí, se puede hacer lo que se llama una biopsia de vellosidades coriales, la punción, e identificar cuál de los dos tiene un problema cromosómico. Pero a ver, eso a mí me parece que estamos... Ah, tenemos en el teléfono. A ver, me parece que estamos manipulando y desayando el que supuestamente no nos gusta. Luisa, ¿qué piensa? Luisa. ¿Aló? Dígame. Mire, yo estoy de acuerdo con que las personas hagan cualquier tratamiento para ser madre o padre. Porque si los doctores nos dan esa facilidad, a muchas mujeres, ¿qué no se puede hacer más? ¿Por qué no se puede hacer si eso no estaba malo? ¿Usted lo haría? Claro, me parece que es más malo que darse sin hijo. Pudiendo a tener los dos, ¿dónde puede ser más? Ok, pero ¿qué piensa cuando se sabe que uno de los dos tiene síndrome de Down y se le pide a la madre postiza, le dice, este, mátalo y quédate con el otro? Y si nació, finalmente le dice, ese, haz lo que tú quieras con él. Pero yo no lo quiero, quiero la otra, la saludable. Bueno, eso es personal. Hay muchas mujeres que lo tienen naturalmente y lo regalan, lo votan, lo maltratan. Sí, pero eso no lo hace, que está bien. O sea, si lo hacen otros, es como decía Fidel, no, en otros lugares matan, pues entonces vamos a matar. O sea, como lo hacen otros, pues entonces está bien hacerlo. No está bien ni porque lo hagan millones ni porque lo haga una persona, no está bien. No está bien desechar a un ser humano. ¿Qué piensan? No está bien. ¿Qué piensan? Yo también creo que es una situación personal. No, yo sé, pero todos tenemos opinión. ¿Usted le parece que está bien? Yo creo que sí. Que porque el niño viene con síndrome de Down, decida terminar el pregnancy y si nace, dice, bóta lo que yo no lo quiero. Hay diferentes, yo, yo estoy más dedicado a los solteros conocérselo. Sí, yo sé, pero bueno, los solteros a veces no tienen hijos y que, falta hacer que tú crees. Mira, yo pienso un poco como mi diala de que hay que respetar a la naturaleza y quizás es un criterio un poco conservador, pero cuando tú, la vida de por sí es una ruleta rusa, que generalmente, gracias a Dios, sale bastante bien. El índice, el porciento de niños con síndrome de Down es bastante bajo, aunque aquí está aumentando el autismo. Cuando ya tú fuerzas a la naturaleza, el porciento de error es más elevado. Hay más riesgo. Entonces ahí es donde interviene la ética humana. Claro. Porque si esa madre tiene ética, está llena de amor, ella se encarga de los dos niños y les da amor a los dos niños. No solo eso, sino que muchos niños crecen y nacen bien y después, el doctor, ¿tiene algún riesgo, además adicional, el hecho de que sea por fertilización in vitro? No. ¿De que tenga síndrome de Down o que tenga algún otro problema? No, el in vitro no aumenta el síndrome de Down, no aumenta ningún tipo... La incidencia no es más alta en la reproducción asistida. No, absolutamente no. El único problema que sí aumenta el tratamiento de fertilización in vitro es la incidencia de mechizos, de gemelos, de dos. Ah, sí. Y eso es, exacto, y eso es una complicación que se asocia con parto prematuro, con presión durante el embarazo, con diabetes durante el embarazo, pero no malformaciones congénitas ni autismo. O sea, sí que sean múltiples, pero no necesariamente por ser múltiples puede tener alguna deformación congénitas. Tres medianitas. Exacto. Ok. Lillizos. Ok, bueno, se lo dejo a su decisión, cada uno tiene su propia decisión. A mí me parece que desechar un ser humano simplemente porque tiene un problema. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas que ni siquiera son visibles y por eso nos quejamos de que nos rechazan? ¿A cuántos nos hubieran regresado más? Sí, imagínate, ¿a cuántos nos hubieran regresado? Nos vamos a pausa y regresamos con Sasha Tirador, que rompe silencio sobre la investigación que ahora supuestamente le están investigando su vinculación con el escándalo de Pistivera. Regresamos con ella.